Negros, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, cuéntenos sobre el emprendimiento de ustedes. Bueno, es un emprendimiento que surgió... Bueno, nosotros estudiamos gastronomía juntos y bueno, se fue dando la idea. Es una parejita de novios, para que sepan. Es una parejita de novios. Bueno, yo tenía un emprendimiento y después empezamos juntos. Teníamos ideas diferentes, más que nada soy más de lo salado y ella más de lo dulce, pero bueno, este emprendimiento me mostró que también me gusta mucho lo dulce. Y sale mucho lo dulce. Sí, sale mucho lo dulce. Bueno, pero también hacen cosas saladas. También hacemos cosas saladas, eso es por encargue, dependiendo de eventos para 10, 15 personas, 20, de todo tipo. Mesas dulces también, preparan para las fiestas. Exactamente, mesas dulces, tortas y también trabajamos con los negocios. También trabajamos con los negocios. Ahora estamos trabajando con negocios de San Martín y acá de Raúl, también. Bien, perfecto, bien. En el departamento de San Martín, sí, venden mucho. Bueno, y esto que nos traen, que son tartas. Exactamente. Sí, tenemos una tarta frutilla, un lemon pie, un rogel, unas cookies. Son cookies. Americanas. Americanas. Americanas, exactamente. Demasiado grandes. Tenemos red verde con chocolate blanco, tenemos las clásicas de chocolate. Clásicas con chip de chocolate y también tenemos con Oreo. Perfecto. Y la masa de las cookies, ¿de qué consiste? Es una mezcla de manteca, tiene mucha manteca. Y mucha azúcar. Mucha azúcar. Eso hace que en el horno se expandan y no queden altitas. Usted las congela en una bolita, cuando usted las pone en el horno, eso se baja y queda la galleta tradicional. Y lo clásico es que lleve muchos agregados. Muchos agregados. Por eso tiene Oreos, tiene chocolate. Exactamente. En este caso, la mayoría son las más clásicas de chocolate. Exacto. Blanco, negro. Que son esos. Y ahí ya viene como la moda americana de ponerle galletas Oreo, chocolinas. Sí. Pueden ser rellenas también de frutos rojos, entre otras cosas. Bueno, y de todo lo que hacen ustedes, ¿qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide la gente? Tortas. Tortas. Muchas tortas. Mira, acá está, por ejemplo, la cantidad de tortas que han hecho los chicos. Ah, y tortas temáticas. Sí, temáticas. Bien, bien ahí. Para diferentes eventos. Exactamente. También sale mucho lo que es mesa dulce, lo que son petit pour, mini tartitas, shot brownies. Alfajores también. Bien. Y bueno, la variedad de tartas, de banana split, capsa. Demon pie, frutilla. Chocotorta, que siempre sale. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió hacer este emprendimiento? Digo, desde que ingresaron a estudiar gastronomía, ¿ustedes ya tenían pensado hacer algo así? ¿O mientras iban aprendiendo o en el camino surgió esta idea? No, bueno, yo ya tenía el emprendimiento. Sí. Y yo, a mí siempre me gustó la pastelería. Claro. Siempre quise trabajar de esto. Como que no me imaginaba otra cosa. Y empezaste en la época de pandemia. Empecé en la época de pandemia, sí. Claro, claro. En la pandemia. Y bueno, y después dejé y después volvimos a retomar. Claro, ya retomamos como en marzo, retomamos. Exactamente. Bueno, en este caso también, a mí también, desde que empecé a estudiar, me gustó mucho la gastronomía y me quiero dedicar a esto. Y bueno, justo la conocí a ella y como que nos unimos y bueno, hacemos todo esto que nos gusta a los dos y eso es lo más divertido, lo más bueno que tenemos. Venga, pónganse enfrente a la cámara. Alexander, ¿vos sos de San Martín? Yo soy San Martín, del distrito San Isidro. De San Isidro. Ahí es donde se vende también muchas cosas. Bueno, la gente allá me encarga mucho, lo que son también tartas, tortas, budines. También tenemos como pedidos budines integrales, budines para diabéticos también hacemos. Ah, qué bien. Así que también trabajamos con esas patologías. Claro, claro, exacto. Siempre nos preguntan a nosotros cuando vienen los emprendedores si hacen comida para celiacos y hay que decirles permanentemente que cuando se trabaja con gluten no se puede, no se puede, no se puede, no por la contaminación. Por la contaminación. Nosotros sí sabemos manipular alimentos para celiacos, pero no hacemos debido a que en nuestra cocina hay mucha manipulación de alimentos. De harina. De harina, de harina. En ese caso como que tendrían que tener otra cocina. Exacto, lo recomendable es tener cocina aparte donde solamente se trabajen productos para celiacos. Todos sin gluten. Claro, la metodología del Ministerio de Salud exige cocina independiente. Exactamente, no se puede cocinar en la misma cocina. Sí, y entre 150 a 200 metros de diferencia una de otra para que no haya contaminación cruzada. Porque por ahí la harina, el polvo de la harina está moláquil. Queda en el aire. Claro, claro. Se puede contaminar, aunque usted no haya usado nada, contacto, pero la misma harina a veces el polvo queda en el aire y usted puede pasar y se contamina. Lo contamina. Y aunque no trabajen, digo, si por ahí les piden cosas para celiacos. Sí, nos piden mucho, pero bueno, a veces al estar mucho en contacto con la harina decidimos no hacerlo en caso de no... Por la duda que no sea un riesgo. Exactamente, que no le pueda pasar nada a la persona o poner... Sí, sí. Bueno, esto es lo dulce. ¿Y lo salado? ¿Qué trabajan? ¿Qué se les puede pedir, por ejemplo? Y últimamente nosotros estamos trabajando lo que vendría a ser bondiolas de cerdo con salsa, puede ser sasa criolla, lactonesa, mayonesa, cualquier tipo de salsa. También nos piden carnes al horno con papa, pollo desmechado, también estamos trabajando. Y bueno, hay muchas empanadas. Y los fines de semana nos piden empanadas. La especialidad, ¿eh? La especialidad es empanadas. Los fines de semana es empanadas de carne y de pollo. De pollo. Y por ahí también de jamón y queso. Sí, por ahí jamón y queso. Bueno, las empanadas salen mucho. Sí. Los fines de semana. Los fines de semana. Sí, muchísimos. Los fines de semana tenemos... Es como que el fin de semana, el sábado o domingo, dejamos para hacer cosas saladas que nos piden la gente. Saladas, exactamente. Claro, todo por encargue. Lo que es salado, todo por encargue. Incluso todo lo que es lo dulce, tenemos ahora. Stop. Tenemos siempre. Para que si usted pasa por nuestra ubicación, pueda retirar lo que usted necesita. Exactamente. Bueno, y el pedido. Un pedido especial, por ejemplo. Sí. ¿Con qué tiempo de anticipación tienen que hacerle? Y depende. Una torta, dos días. Una torta, tartas, dos días. Y así es una mesa dulce. Siempre se recomienda cuatro días antes para uno organizarse. Claro, ya que ahí cuenta también la temática de la torta, la mesa dulce, para buscar... La variedad de cosas. Exactamente. Para buscarla y hacerla a su manera. Bueno, y el kilo de torta, ¿cuánto está aproximadamente? Y ahora está a diez mil. Diez mil. Ah, está bien. Un buen precio. Cualquier tipo de relleno, frutos rojos. De temática. La gente generalmente pide los rellenos o... Sí, por ahí. Ustedes hacen la torta tradicional con dulce de leche. No, no, no. Ellos piden los rellenos. Nosotros tenemos varios rellenos. Sí. Nosotros cuando nos... Claro, le pasamos todos los tipos de rellenos que tenemos y ellos eligen o lo arman a su gusto. Bien. Ellos eligen... ¿Y qué es lo que más pide? ¿Qué relleno pide la gente? Dulce de leche. Dulce de leche. Mucho. Crema con durazno. Crema con durazno. La crema con durazno. La leche con banana y crema con durazno. Sí, es lo que más se pide. Y lo más tradicional, ¿qué es? Chantilly, por ejemplo. Sí, o dulce de leche. ¿O crema moca? ¿O no se pide tanto? También la crema moca. También se pide, sí. La crema moca. La crema moca es la crema de café. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es buenísimo. Lo que sí a mí no me gusta es el dulce de leche. ¿No te gusta el dulce de leche? No. O sea, no sos argentino, entonces. No. ¿No sos argentino? No, no. Sí, no. Bueno, y la mayoría de las cosas acá están hechas con dulce de leche. Cuéntenos cómo están hechas estas tartas, por ejemplo. Sí. No, la de frutilla tiene crema. Sí. Frutillas. ¿La crema de limón es esta? Sí, sí, que es el lemon pie. Exacto. Este es lemon pie. Este es lemon pie. Que es una masa sable con crema de limón y un merengue italiano. Y un merengue italiano. Perfecto. Y ese es rogel, que son capas de masa. Sí. Crocante con dulce de leche repostero. Y arriba merengue. Para más o menos que se ubique, es como un estilo sopa y pilla, pero no tan tradicional. Es como que tiene una masa neutra. Exactamente. No es dulce. Había un alfajor. ¿Cuál es el alfajor que se le hace con caquitas así? El santa fecino. El santa fecino. ¿Es parecido? Sí, es parecido. Claro, es parecido. Solamente que es más grande y bueno, y el exceso de merengue italiano que lo caracteriza al rogel. Ah, bien. Y el alfajor tiene glacé y este tiene merengue. Claro. Esa es la diferencia. Saben los chicos, ¿no? Qué obvio. Y esto, ¿esto qué es? Alfajorcitos también. Sí, este es un box donde vienen donas, un poquito de todo. Donas, alfajores, maicenitas y unas cookies. Bueno, una particularidad. Las donas, generalmente, la gente, y nosotros la conocíamos, que es una comida frita. Ellos no, los chicos los hacen al horno. Bien, exactamente. ¿Es distinta la masa o es la misma masa? La masa es la misma, lo único que cambia es que al horno son más suaves y son más pesadas. Son más livianas, claro. Claro, más livianas. Son más livianas. Son más livianas, no tan pesadas. Y fritas son más... Bueno, maicenitas también. Sí. Sí, las tradicionales maicenitas. Sí, las tradicionales maicenitas. Y bueno, y alfajores también. Alfajores que ahora hemos traído con dulce de leche. Y más adelante vamos a también innovar con alfajores de rellenos de bonobón, frutos rojos también. Ganache. Que está ese proyecto, ya está. Y bueno, ya más adelante vamos a empezar con eso. Bueno, los chicos se van capitalizando. Hace poquito han comprado un horno realmente muy lindo que les permite sacar una variedad importante de mercadería, ¿eh? Bueno, y seguimos. ¿Esto qué es? Esas son las tradicionales cookies. Esas son las tradicionales. Ajá. Las cookies tradicionales que son con chip de chocolate. Claro, tiene chip de chocolate blanco y negro en este caso. Estas. Sí, esas. ¿Y esto colorado? Estas son las red velvet que son con chip de chocolate blanco. Bien. Son más livianas. Es la misma masa. Sí. Lo que le cambia es el color. Ah, perdón, perdón. Ajá. Dice que te estás llevando las cosas vos, te las estás guardando. Ah, ya me voy a llevar un alfajor. Bueno. Ya lo tenía. Ya venía. Sí, está bien. Puede sacar lo que usted quiera. Bueno, este. La gente cuando quiere contratar tu servicio. Sí. Los servicios de ustedes, ¿no es cierto? Dónde tienen que llamar, dónde se tienen que dirigir, más allá de entrar a la página. Hay una página, hay una página en Instagram, ¿no? Sí, tenemos el Instagram, en la que estaban mostrando, y si no, el número de celular. Bien. Al 1245559123. Ese es el tuyo. Ese es el tuyo. Y el 2645... Bueno, los nervios. Lo más importante. 244, 476, 9066. O si no, la misma página. Igual los números están en el Instagram. En el Instagram. Sí, están los dos números. ¿Cómo la gente busca el Instagram de ustedes? Dulce Luz. Dulce Luz. Dulce Luz. Dulce Luz. Bien, Dulce Luz. Ingresan, ahí mandan un mensaje y pueden coordinar el servicio. Está la ubicación, está, bueno, está en el catálogo que tenemos también. Ah, bien, bien. Ahí está. El número de teléfono. Exactamente. Perfecto. Y por el Instagram, ¿se puede hacer pedidos? Sí, por sí. También. Muchos nos hacen pedidos por el Instagram. Mayormente son pedidos por el Instagram. Y ahí, bueno, nos piden el número y ya después se comunican por WhatsApp. Por WhatsApp. Bien. Muy bien. Bueno, la idea de ustedes entonces es seguir avanzando en esto. hacer cada vez más cosas, ir sumando más mercadería, digamos, ¿no? Exactamente. La idea creo proyectada a futuro es una pastelería de la mano de una panadería, porque estamos como uniendo las dos facetas principales de cada uno. Claro, claro, claro. Y si también se puede, bueno, algún restaurante a lo que hay. Claro, claro. En mi gusto, que yo soy más de las comidas, de los salados. Exactamente. Bueno, pero de todas maneras es bueno, porque Victoria es por lo dulce, Alexander es por los salados. Está bien. Hacemos un complemento como para poder vender el producto. Bueno, realmente muy lindo todo, chicos, ¿eh? Bueno, me decían que van a sortear. Sí. Una tarde, el Rogel. El Rogel y el de Mumbai. Bueno. Bien. Vamos a sortearlo, entonces que la persona ganadora vaya al lugar, al local de ellos. Claro. Y se tire el premio. Bueno, reiteren menos los teléfonos celulares, para que la gente que está viendo el programa lo examen. El mío, 264-555-9123. Bien. Y el mío, 264-476-9066. Bueno, ya en un ratito vamos a reiterar. O si no, por la misma página de Instagram, Dulce Luz, ahí sale la ubicación. Perfecto, ahí sale la ubicación. Dulce Luz, entonces, y los retiran por el domicilio donde tienen el emprendimiento, que es Doctor Ortega 890. 890. Eso es. Villa Krause. Villa Krause. Villa Krause. En Instagram está la ubicación de la gente, se va a ubicar rápido. Claro, bien. Ahí está. Ahí están los teléfonos. 264-476-9066. 264-555-9123. Ahí está el Instagram, Dulce Luz, Pastelería, bueno, todo lo dulce, lo que ustedes ven acá. Así que, ya saben, los chicos, para todos aquellos que les interese, los chicos van a sortear dos tartas. Pero no vale llamar, porque no podés ganar. Vos sos parte del programa. No, yo ya tengo fichado ahí. Ah, bueno. Las bonitas que son alón y los alón. Ay, quería todo. Bueno, muchas gracias.